La violencia continúa en la zona metropolitana de Guadalajara, ya que en el municipio de Tonalá fue asesinado un hombre a balazos. Los hechos ocurrieron sobre la calle Juan Gil Preciado al cruce con López Portillo en la colonia Basilio Vadillo. El hombre asesinado era un oficial de la policía de Guadalajara, el cual recibió al menos 10 impactos por arma de fuego en diferentes puntos de su economía corporal. El causante fue un hombre a bordo de una camioneta, la cual escapó con dirección hacia periférico sin que se tengan más características del mismo. El área fue acordonada por personal de la Policía Municipal, Ejército Mexicano y Policía Vial. Hasta este punto acudió personal del Instituto Jalicense de Ciencias Forenses para la toma de indicios y hacer el levantamiento del cuerpo. Personal de la Fiscalía del Área de Homicidios ya inicia la carpeta de investigación correspondiente. Reportó para Guardia Nocturna Vicente Torres Alfaro.